Las escuelas marroquíes iniciaron la vuelta a los colegios de forma escalonada a lo largo de tres días consecutivos, aunque con cierres selectivos de establecimientos en barrios o ciudades enteras para limitar la propagación del coronavirus. Los cierres imprevistos de centros escolares, horas antes del comienzo del curso escolar, ante la multiplicación de contagios, generaron una gran confusión entre los padres y obligaron a una parte de los 7 millones de escolares a pasar a la enseñanza a distancia. Según datos del Ministerio de Educación, se ordenó el cierre de todas las escuelas en Casa Blanca y varios establecimientos en algunos barrios de Rabat, Marrakech, Meninés y Tánger, donde se registraron los mayores focos del virus. En cuanto a las instituciones que han abierto, inician este año un curso escolar atípico en medio de estrictas medidas sanitarias y con una forma de enseñanza semipresencial. La vuelta a clases de diferentes niveles en primaria y colegios estará acompañada de otros cambios, como el recorte del tiempo del recreo y la suspensión del servicio de catering. No obstante, la enseñanza telemática supone un reto para familias que tienen limitado acceso a internet, especialmente en los ámbitos rurales, y para padres que están obligados a trabajar fuera de casa. En el caso de la enseñanza privada, se ha agudizado el problema, ya que los padres se han negado a pagar los mismos gastos por unos servicios educativos online que estiman que son de baja calidad.